Los invitados del podcast Let's Talk, Conversemos, son invitados a compartir sus perspectivas únicas con respecto a la diversidad, equidad y la inclusión. Las ideas expresadas en este podcast no reflejan necesariamente las prácticas de Mesquite ISD y no son un respaldo a ninguna agenda o punto de vista en particular. Bienvenidos al podcast Let's Talk, Conversemos, inspirado por el equipo de liderazgo y empoderamiento de Mesquite ISD o LET por sus siglas en inglés. Nuestros invitados incluyen educadores, estudiantes y miembros de la comunidad que comparten sus experiencias y perspectivas. Así que tengamos una conversación real y vamos a acoger nuestras diferencias y encontrar un punto de entendimiento común. Bienvenidos a Let's Talk Podcast, Conversemos. Estamos contentos de que haya encontrado este podcast en su plataforma favorita. Le pedimos que se suscriba para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. En nuestro cuarto episodio le damos la bienvenida a uno de los siete miembros de la Junta Directiva de Mesquite ISD. Me presento, soy Brenna González, Coordinadora de Comunicación Bilingüe de Mesquite ISD. Tengo 27 años y soy méxico-americana. Mi nombre es Wilmar Mejía, soy maestro en el distrito de Mesquite, tengo 46 años y soy guatemalteco. Y el nombre mío es Kevin Carbó y llevo 26 años en la Junta Directiva y tengo 67 años de edad. Cuéntenos un poquito acerca de usted, ¿cuáles son sus funciones en la Junta Directiva? Bueno, muy buena pregunta. La primera, nosotros tenemos unas funciones básicas y la más básica es nosotros estamos encargados de traer al superintendente, de darle trabajo o de deshacernos de él si tenemos que hacerlo. Es una de las responsabilidades más importantes que tenemos porque esa es la persona que nosotros queremos que dirija el distrito basado en las funciones que nosotros consideramos importantes. Y la segunda cosa de importancia que hacemos es decidir cuáles son los impuestos que van a pagar como ciudadanos de Mesquite para ayudar a las escuelas. Y esa, claro, es la que afecta a todo el mundo en la ciudad, al igual que es la que nos provee el dinero que necesitamos para educar a sus niños. Así que son dos funciones muy importantes. Claro, la tercera, y es importante, nosotros somos, estamos encargados de la advocacia del distrito escolar hacia nuestros legisladores, al igual que esos que están en Washington, D.C., porque nosotros regularmente visitamos Austin y hablamos con los legisladores, ellos vienen aquí, nosotros los invitamos, ellos saben cuáles son las circunstancias de Mesquite, al igual que las circunstancias, primeramente todo el Estado, y es lo que nos importa. Señor Carbo, algo que quizá muchos oyentes no sepan es que tenemos un representante en la junta directiva que habla español, usted por ejemplo. ¿Puede contarnos un poquito de su historia con el lenguaje, cómo aprendió el español, porque lo habla pues perfecto? Y luego, si usted tuviera solamente un minuto para explicarle a un padre de familia que habla español, que toda esta situación de un distrito escolar, una junta directiva y elecciones le es nueva, porque llegó de adulto, ¿qué es lo que quisiera que supiera que es lo más importante que un padre puede hacer para apoyar esa junta directiva? Esa es una muy buena pregunta y creo que básicamente es lo más importante que se puede hacer en una ciudad como esta. Primero lo voy a decir que yo nací en Brooklyn, New York, de padres puertorriqueños y ellos se mudaron a Puerto Rico cuando yo tenía cuatro años y me dijeron tenía que ir con ellos porque era muy pequeño para quedarme en Nueva York solo, pero nos fuimos para Puerto Rico. Yo vivo en Puerto Rico hasta los 25 años, así que yo fui a escuela privada católica y fui a la universidad en Puerto Rico y pude no solamente aprender el idioma, pero ahí fue que crecí y conocí lo que es ser hispano y boricua y yo me considero 100% boricua y tengo mucho orgullo en eso. A su pregunta, ¿qué le diría en un minuto a cualquiera de mis padres en el distrito? Le diría, nosotros tenemos la obligación de asegurarnos de que el distrito escolar o que el superintendente y sus maestros y todo el mundo, la administración, tiene lo que necesitan para poder educar a nuestros hijos. Sea las leyes que se tienen que hacer, los materiales, los fondos, nosotros peleamos por todo eso para asegurarnos de que ellos puedan ayudar a nuestros estudiantes, tener éxito en el futuro, porque la idea de las escuelas es que nosotros podamos enseñarles lo más posible el parecido a lo que pasa afuera después de la escuela. Una vez que se convierten en adultos y empiezan a vivir por ellos mismos. Así que el éxito es muy importante. Les hubiera dicho o le diría a ese padre o esa madre, nosotros somos una junta que supervisamos o vemos qué es lo que hace el superintendente. El superintendente se reporta a nosotros. Si hace algo malo, si hace algo bueno, nosotros de cualquier forma le decimos bien hecho o esto no estaba bien hecho. Entonces, él, basado en la dirección que nosotros le damos, porque nosotros decidimos la dirección y le damos una misión y una visión. Y basado en eso, él ahora va a manejar el distrito. Y se lo dice a su asistente superintendente que hablan a los ejecutivos, que hablan a los directores y después a los principales. Los principales en Mesquite, ellos tienen autonomía en sus escuelas y nosotros le damos esa libertad por dos razones. Una, ellos tienen que hacer decisiones que son bien importantes. Y segundo, porque nosotros le damos el entrenamiento. Mesquite está bien reconocido por la forma en que ellos entrenan a sus líderes, sea en las escuelas o sea en la administración. Ok. Ahora, usted mencionó en dos ocasiones. Primero, que una de las funciones principales es contratar y supervisar el desempeño del superintendente. Quisiera preguntarle, estamos en el cuarto episodio de nuestro podcast. En el primer episodio fue el doctor Ángel Rivera, nuestro invitado, quien inauguró este podcast en español. ¿Qué importancia tuvo en el proceso de selección del superintendente su calificación como alguien que es hispanohablante, que domina el idioma? Y segundo, ¿qué beneficios anticipa usted como miembro de la junta directiva que esa calificación pueda traer para servir a la comunidad en nuestro distrito? Gracias, me fascina. Ok, primero lo voy a decir. Nosotros, el año pasado, decidimos una dirección y es un plan de cinco años. Bien elaborado, así que no voy a entrar mucho a ese plan. Podemos hacerlo otra vez, en otra ocasión. Pero lo más importante es que ese plan, el doctor Rivera fue la parte integrante de ese plan. Él lo describió, lo hizo. Él fue el arquitecto de ese plan. Y cuando el doctor Brunen decidió bajarse, nosotros decidimos, tenemos que entrevistarnos cuantos candidatos, vamos a ver lo que hay a servicio. Pues cuando vino el doctor Rivera, hablamos de los planes del futuro que hacemos. Él fue el arquitecto, él sabe exactamente a dónde vamos. Y él tiene una personalidad que las escuelas lo adoran. Es bien, bien, está bien involucrado en el éxito de todo el mundo. No importa el nivel que tú estés, él quiere que tú tengas éxito. Así que eso fue bien importante para nosotros. En cuanto a qué se espera y los planes que él tiene, él tiene planes para todo el mundo. A mí lo que me gustó de él es que la forma que él piensa es que todo el mundo está en el mismo nivel. Él no tiene favoritos y él no tiene problemas explicando a las personas qué es lo que estamos tratando de hacer en Mesquite. Él tiene un amor claro por los latinos y quiere que progresen. Pero estamos mirando los números y cómo los estudiantes están progresando en sí. Y nuestros números son mejores que muchos distritos. Estamos haciendo muy buenas cosas y él quiere continuar esos programas y añadirles a ellos. Así que él tiene la oportunidad de reunirse con padres y con personas de la ciudad y hablar los dos idiomas. Y eso es una ventaja. Yo he encontrado en mi vida profesional que es una ventaja, que yo puedo hablar español y puedo hablar inglés. Y los dos fluidos. Porque muchas veces estamos haciendo negocios de contratos y todo eso. Y tú tienes que entender el idioma para saber qué tú estás haciendo o qué tú estás comprando o vendiendo. Y para tener al doctor Rivera en esa posición, él, para ser sincero, él tiene más habilidad que personas que solamente saben un idioma. Y eso le beneficia a Mesquite más que a nadie. Usted mencionó cuando iniciamos el podcast que ha servido en la Junta Directiva de Mesquilla y así por 26 años. Desde 1996. Y si no me equivoco, creo que son tres superintendentes. Cuatro, cinco ahora. Cuatro o cinco. Sí, porque cuando yo empecé teníamos a Dr. Horn. Después vino Dr. Terry, después Dr. Henry, después Dr. Brunland y ahora el Dr. Rivera. Cuéntenos qué ha sido como el proyecto o el cambio más grande que usted ha notado que ha tal vez cambiado la dirección de Mesquite en estos últimos años. Bueno, estos últimos años, le voy a decir que se creó, hubo una creación de poder. Se les dio la autoridad a los principales, una autoridad que mucha más autoridad de lo que tenían antes. Y eso los ayudó a las escuelas a poder tener su propio plan y superar en él. Ellos tenían planes antes. Todos los superintendentes han hecho algo. Pero te voy a decir, el Dr. Dr. Horn, el Dr. Horn, él nos trajo a la era de la tecnología. Y Dr. Terry nos trajo la era de la finanza. Nosotros tenemos un distrito que está en un poder bien fuerte financieramente, gracias a lo que él ha hecho. Lo que él creó. Dr. Henry nos trajo a la era de curriculum, de educación, a un nivel que no habíamos visto antes. Entonces vino Dr. Brunland. Brunland, ese hombre increíble. Como Dr. Brunland vio, tenía una visión y preparó unos planes. Si usted mira los últimos cinco años, el Replay Talk, esa iniciativa es increíble. Y nos está empujando a un sitio donde nadie está. Nosotros planeamos tener nuestros estudiantes en tercer grado leyendo por lo menos a nivel de tercer grado. Y eso no se tenía antes. Y hay un montón de distritos alrededor de nosotros que no tienen eso. Este, si usted ve Vanguard High School, esa escuela, la cual, bueno, esa escuela es increíble. Esa escuela está, y nosotros, te voy a decir, la junta de directores hace años que estábamos tratando de encontrar una forma de crear algo así. Pero esa escuela está desarrollando, está desarrollando niños que a lo mejor no van a la universidad, pero si ellos salen a trabajar, van a estar tan preparados, que es increíble, hasta con buenos sueldos salen. Y saliendo de escuela superior con buenos sueldos, eso no lo tiene todo el mundo. Eso es difícil. Pero nosotros vamos a desarrollar, estamos desarrollando estudiantes que van a la carrera en medicina o carrera en arquitectura, en cosmetología. Hay tantas ramas. Tenemos un grupo que van a hasta servir como force responders, bomberos. Y tenemos una misión de coger estos muchachos y tenerlos preparados. Porque no solo Mesquite, pero Bart Sprintz, que también está con nosotros, necesitan buenos candidatos y personas que saben el negocio. Así que eso lo trajo, él trajo una visión. Y ahora con el doctor Rivera, esperamos que todo esto venga junto y siga prosperando. Señor Carbo, ha hablado en varias ocasiones del impacto que espera que el distrito y los estudiantes tengan en el mundo real. Y lo que habla de Vanguard es muy bonito, porque como bien lo dice, en el mundo real ahora no todos requieren una carrera universitaria y estos estudiantes salidos y egresados de high school van a estar preparados para el mundo real. Hablando del mundo real también, sé que tanto el doctor Rivera como usted, como miembro de la junta directiva, pueden escuchar directamente de padres que se les acercan en los supermercados, en los juegos de béisbol, en la calle y les presenta sus inquietudes en español. Pero mi pregunta es, y lo quiero conectar con lo que decía la autonomía que tienen los directores, los principales en las escuelas. ¿Ese es el camino adecuado para un padre? ¿Debe un padre de buscar hablarle al superintendente o al miembro de la junta directiva porque habla su idioma? ¿O cuál es el canal indicado para los padres que nos escuchan que puedan comunicarse, reconociendo que a veces tienen temor de acercarse al líder de su escuela por la barrera del idioma? Esa pregunta es muy seria y es muy importante que los padres escuchen esto. Yo hablo con el padre que sea. Mi responsabilidad, yo fui electo por esos padres y usted tiene que saber que nosotros casi mensualmente tenemos reuniones con padres latinos y hay reuniones. Mañana, por ejemplo, yo tengo una reunión en una iglesia en Oats Drive, Vital Life, donde vamos a hablarle a un grupo de padres hispanos. Y nosotros hacemos, como le digo, casi mensualmente y les damos dirección, les damos ideas. Mañana el tema mío va a ser Read Play Talk. Es un programa bien importante y ellos tienen que aprender aprender qué es lo que hace el programa y es bueno comunicar con ellos. Ahora, cuando se trata de la comunicación que tienen problemas, nuestras escuelas tienen mucha gente bilingüe. Tienen que acostumbrarse los padres a ir a las escuelas y ver si pueden hablar con esas conexiones bilingües para que le llegue a la principal. Hay hasta principales que saben el idioma también. Puerto Rico, Puerto Rico, en Puerto Rico era distinto. Puerto Rico, nosotros hablamos español e inglés, pero tenemos padres que vienen de México, El Salvador, Honduras, que lo que se habla es español. Así que es fácil para mí decir, ah, vayan a la escuela y hablen. Pero es porque yo entiendo los dos idiomas. No todo el latino tiene eso. Nosotros lo sabemos. Por eso es que estamos tratando de asegurarnos de que haya presencia hispana en todas las escuelas. Ahora, nosotros tenemos distritos como Richardson que tienen estudiantes que hablan 87 distintos lenguajes. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esa situación. Lo que sí puedo decirles es que yo le aconsejaría a los padres que vayan a las escuelas y traten primero. Si nos ven en la calle en confianza, háblennos. Yo no tengo problemas con nadie. Y tengo muchos padres que me conocen. Y vienen y me hablan de problemas. Y está bien. Yo no tengo problemas con eso. Pero yo lo que consigo es con quién pueden hablar en las escuelas. En mi lado, porque yo no voy a decir que vayan al superintendente. Yo quiero que ellos sigan la ruta apropiada. Pero entonces yo voy al superintendente y le digo, oye, entre tú y yo, oí que esto pasó. Esto es una situación que se tiene que atender. Mira a ver si puedes ayudar o ve por tu lado, habla con administradores a ver qué se hace. Punto. Y él inmediatamente va a hacer algo porque así somos. Claro. Quiero quiero hacer hincapié en algo que decía y me gustó mucho cuando usted reconoció que a pesar de que el mundo nos ve como hispanos a los tres, siendo usted puertorriqueño, tuvo la gran ventaja de crecer con los dos idiomas, pero también creció con el gran beneficio de la ciudadanía americana al haber nacido en Brooklyn, pero también quienes vienen de Puerto Rico. Y es algo que de alguna manera es una distinción especial de la gran mayoría de padres de nuestro distrito. No solo está la barrera del idioma, sino que la barrera del estatus. Porque aún cuando sea un estatus legal, el proceso para llegar a votar es largo. En su caso, como oficial electo, que pues definitivamente necesita comunicarse con los constituyentes que votan, pero entendiendo que muchos de los padres del distrito no votan, ¿cómo podemos equipar a esos padres para que sigan abogando y defendiendo a sus hijos? Porque hay padres que tienen el temor de acercarse, porque desconociendo que en la escuela jamás vamos a meternos en temas migratorios, sencillamente les da temor por la cultura y por su situación. ¿Qué consejo le da un padre para que se empodere y decida abogar por el éxito de sus hijos? Muy buena pregunta. El county, o sea, la ciudad de Dallas y el condado de Dallas, tiene varios programas para padres latinos, para ellos no solo aprender, pero también dedicarse a ayudar a otros padres, aprender por qué votar, cómo votar, dónde votar. Todo eso se enseña. Y yo le aconsejaría a los padres que traten de comunicarse con el condado de Dallas para aprender dónde es que pueden ellos ser parte de una de estas clases. Los partidos políticos, claro, ayudan y las escuelas. El distrito de MISD tiene programas en español para poder ayudar a padres a entender cómo se hacen estos procesos en inglés. Y lo otro que yo les aconsejaría es que si nos ven, que nos pregunten, que hablen con nosotros, porque a nosotros nos beneficia que todo el mundo vote. Y parte de la razón es esto, y esto es para los latinos especialmente. Mientras más latinos votan, más representación tienen. Si ustedes no votan, no se preocupen de hablar de lo que está pasando, porque ustedes no trataron de ayudar a la situación. Y es triste decirlo así, y es un poquito rudo, pero da la casualidad que es la verdad. Yo voto en mis elecciones, y yo trato de ayudar a gente que aprendan a votar y que sepan qué es lo que están votando. Yo no te voy a decir por quién votar, pero te voy a decir, estas son tus opciones. Tú escoge lo que tú crees que es mejor para ti. Y quisiera hacer hincapié en el caso de la mayoría de padres que no tienen la posibilidad de votar por el estatus legal. Porque para hablarlo con franqueza, muchos padres de nuestros alumnos tienen un estatus migratorio que no ha sido resuelto y no les permite votar. Le quiero contar, por ejemplo, yo personalmente llevo 11 años como residente en este país, residente legal, hijos nacidos acá, esposa americana, 21 años viviendo en Estados Unidos. Yo no puedo votar por las situaciones de los requisitos legales que a veces toman tiempo. Y obviamente en mi caso yo podría haber hecho un poco más. Pero cuando hay miles de padres que no pueden votar, ¿cómo pueden hacer escuchar su voz de una manera responsable y hacerse activos en la participación ciudadana? Perfecto. Ok. Te voy a decir, el problema es bien, la solución es bien simple. La mejor forma de hacerlo es envolverte en grupos que están pensando igual que tú. Nosotros tenemos grupos como LULAC, NAACP, todos estos grupos que hay algunos que a veces tú no piensas como ellos. Pero si hay algo que te interesa que están haciendo, es bueno hacerlo. Nosotros tenemos Hispanic Forum of Mesquite, que también es otro programa y no es político y simplemente hace un montón de actividades que ayudan a los ciudadanos a entender cuáles son sus opciones. Y ellos pueden ser participantes en el grupo, ser miembros del grupo y decirle a las otras personas que puedan votar cuáles son las opciones que están allá afuera. O sea, edúcate, quédate involucrado, entonces da tu tiempo. Y Brenda creo que ha tenido la oportunidad de divulgar muchos eventos de los PTAs, las asociaciones de padres y maestros que no requieren absolutamente nada más que llegar y hacerse presentes. Y he visto a través de la página bilingüe que Brenda maneja muchísimas actividades de PTA. Quizá nos puedes contar un poco también de esas ideas que los padres pueden participar a través de PTA sin necesidad de pensar en los requisitos legales que a veces les dan temor. Y de hecho se me hace que creo que si no me equivoco todas las escuelas tienen un PTA que viene siendo como una asociación de padres y maestros. Entonces yo creo que esa es más que nada como la primera parada también como para los padres para poder involucrarse en la educación de sus estudiantes y simplemente es involucrarse, hablar con otros padres que van a las escuelas de sus hijos y organizarse, ver cómo pueden involucrarse en la educación de sus hijos. Y muchos de nuestros PTAs están muy bien organizados. Ellos hacen eventos, recaudan fondos para eventos que ellos van a hacer, maneras para involucrarse y poder hablar con sus hijos y poder acercarse con ellos y ayudarles en su educación. Yo creo que tú también estás involucrado en el PTA y tú has visto también. Soy maestro, puedo estar. Exacto. Entonces tú también sabes todo lo que se puede hacer en los PTAs y yo creo que esa es la primera parada y yo creo que allí la gente, los padres de familia pueden aprender muchísimo acerca de la educación de su hijo y no es necesario ser un residente permanente, tener una situación migratoria resuelta, es simplemente llegar, hacer presencia. y yo creo que eso es más que nada ahí es donde los padres tienen que estar. Y eso, de hecho, puede ser el sitio donde empiezan ellos. Yo soy miembro de 10 PTAs. Yo soy miembro de Mesquite High School y todas las escuelas que van, las elementales, las intermedias y la escuela superior. Y, de hecho, antes de estar en la junta de directores de la escuela, yo estaba bien involucrado en PTA y fui hasta first vice president, primer vicepresidente del concilio de Mesquite, porque PTA es tan valioso que yo sabía que así podía ayudar. Y yo fui presidente de la elemental, escuela intermedia, escuela superior. Todavía estoy involucrado en PTA. Señor Carbo, hablando de eso, me gustó escuchar en su episodio en inglés que habló que sus hijos estuvieron en banda y conforme ellos crecían, usted se iba involucrando más. Yo he tenido el gran privilegio de enseñar en la primaria, de enseñar Middle School y pronto estar enseñando High School. Pero he notado que los padres hispanos que son muy activos en las escuelas primarias, para Middle School les da más temor y en High School participan menos. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo motivarlos? Creo, y quisiera comentar esto, ¿qué parte puede ser que en las primarias hay 20 o 30 maestros bilingües que hablan español? En Middle School la cantidad se reúne y en las High School el edificio es tan grande que incluso a mí cuando yo llego me impresiona. O sea, 4,000 estudiantes en un edificio. ¿Cómo le aconsejaría a los padres que no piensen que porque el hijo está creciendo ya no es necesario involucrarse en sus PTAs? Yo voy a tomar una ruta distinta. Yo no creo que los padres piensen que ya no es necesario involucrarse. El problema es que los niños no te quieren ir. Y ese es uno de los temas más grandes en PTA. Yo estuve involucrado. Cuando yo estaba en elemental, cuando mis hijos estaban en la escuela elemental, mi señora y yo, los dos, estuvimos en Hanby Elementary. Ahí fue que fueron mis hijos. Y estábamos bien involucrados y trabajábamos con la principal y con los otros, los maestros. Los maestros nos adoraban porque nosotros íbamos y hacíamos, yo hice pancakes y desayunos de todas las clases para los estudiantes. Pero estábamos bien involucrados. Cuando fuimos a la escuela intermedia, nosotros, o sea, los niños estaban como, ah, yo no sé. Y yo dije, no, nosotros vamos a estar involucrados porque esto es tu futuro y quiero asegurarme de que todo esté bien. Pues los niños al principio estaban un poquito tímidos, pero cuando los compañeros de ellos, nosotros íbamos para la hora de almuerzo y cuando los compañeros de ellos nos veían, venían y se sentaban con ellos. Y eso atraía más niños. Y empezó a rodarse la palabra y de pronto empezamos a ver más padres e iban a los almuerzos. Ahora, cuando fueron a Escuela Superior, completamente distinta historia, porque ellos pedían, por favor, no, no, quieto, no somos niños, no es lo mismo. Y nosotros hicimos una tregua. Ok, yo no voy a ir a almorzar contigo, o yo no voy a meterme a tu escuela, a tu salón, pero yo voy a estar involucrado con la administración de las escuelas y vamos a estar dirigiendo PTA. Y cuando yo estaba en Mesquita High de vicepresidente, nosotros hicimos un programa que se llamaba Shattered Dreams. Es uno de los programas más importantes que existe y yo quisiera que todas las escuelas superiores lo hicieran. Shattered Dreams es una historia de niños que salen para el prom y empiezan a beber y tienen accidentes y mueren. Algunos se mueren. Y eso es un reflejo en la vida real. Eso está pasando en la vida real. Cuando nosotros hicimos ese programa, tuvo un éxito increíble en Mesquita High y los niños de nosotros estaban involucrados y después de eso era como ¿cuándo vienen a hacer algo más? O sea, ahora esperaban que estuviéramos ahí y yo creo que ese es el valor de las actividades como PTA. Es cuestión de encontrar la forma de que los niños estén interesados y tú hagas programas que claro, tú vas a estar involucrado y estás ahí, pero ellos ya saben que tú estás ahí para ellos. ¿Ok? Pues definitivamente son consejos muy valiosos. Ahora, habla del programa de Shattered Dreams como algo que tuvo mucho éxito. ¿Qué otros comentarios nos puede hacer de cosas que le han llenado de orgullo? No como miembro de junta directiva de School Board, sino como pal de miembro de PTAs. ¿Qué es lo que más le llena de alegría y satisfacción de sus años en los PTAs? Para los pales que aún piensan ¿será que me meto? ¿Será que participo? No, PTAs para mí son muy importantes y lo que más me ha gustado de PTA es que ellos nunca te van a decir que no. Ellos te van a tratar de traer y después te quieren que se quieren quedar contigo y no te dejan ir. No, a mí, para mí es distinto porque a mí me fascina trabajar con niños y padres y maestros. Y yo me encuentro bien satisfecho cuando hacemos programas, por ejemplo, otro programa que hace Mesquite se llama Concilio. Concilio es un programa para padres que van a las escuelas y esto yo le hice Mesquite High y North Mesquite High y ellos aprenden qué es, cuáles son los programas que están listos para sus hijos ser participantes, cuáles son los programas que van a ayudar a sus hijos a progresar, sea algo de lenguaje, sea de ciencias o matemáticas y a la misma vez le da la oportunidad a estos padres conocer los maestros y crear una unión porque nosotros sabemos de PTA que las escuelas más fuertes son las que los padres y los maestros están unidos y esa unión es la que los ayuda a educar a estos niños para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer en la próxima etapa o a dónde es que van. Otro programa que yo encontré muy importante se llamaba Exceeding Expectations y eso es un programa que era más gente de la comunidad que están en negocio les dan la oportunidad de ir a las escuelas y hablar con los niños. Yo todavía hago esto con una escuela en Pleasant Grove que es Dallas ISD no es Mesquite pero yo trabajo con ellos y les hablo a sus niños de quinto grado y lo he hecho unos cuantos años y yo sé que no es Mesquite pero yo lo he hecho tanto aquí que me gusta saber que puedo ir a otros distritos y ayudar también. Cada vez que tú tienes la oportunidad de ir a hablar a tus estudiantes o los estudiantes de otros distritos para mí yo creo que eso es parte de mi obligación. A mí me impresiona la pasión que tiene por la educación y lo involucrado que ha estado desde sus niños 26 años ya sirviendo en la Junta Directiva de Mesquite ISD. Yo creo que realmente es impresionante tanta dedicación a la comunidad de Mesquite y le quiero preguntar ¿cuál es su visión para el distrito o para la educación en general de los estudiantes? Esa es una buena pregunta. Yo he estado yo he estado pensando eso mucho. Últimamente he estado pensando mucho. Hay este mundo ahora mismo el mundo que vivimos es un poquito caótico. Hay 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 cosas que están pasando que no deberían pasar pero lo que me gusta es el hecho de que yo he estado tan envuelto y no solo yo pero también los otros seis miembros de la Junta estamos envueltos a nivel local, regional, estatal y nacional. Cuando yo tuve la oportunidad de de ser este presidente de lo que se llamaba el National Hispanic Caucus ahora es National Hispanic Council este y y la palabra nacional te dice que yo tuve la oportunidad de ir por distintos estados y antes de eso había un grupo que se llamaba Celebrando Oportunidades Educacionales y ese era un grupo de California Arizona Arizona Nuevo México y Texas esos cuatro estados y todos estos programas nos han ayudado a entender qué es lo que está ocurriendo y especialmente para los padres latinos si hay persecución y si hay problemas así y claro este no es el día de hablar de eso pero pero lo que hay es también hay un montón de de personas allá afuera que tienen esta misma pasión que yo cargo yo creo que Mesquite es un buen sitio para empezar Mesquite hay mucha gente con una mente abierta hay gente que adoran lo que hacen y eso es algo que nosotros tenemos y yo sé que otros distritos no tienen cuando yo voy a Austin muchas veces me preguntan cómo es que ustedes y la ciudad se llevan tan bien porque muchas escuelas distritos escolares no tienen esa relación que nosotros tenemos con la ciudad y nosotros ustedes saben que todos los años la ciudad y el distrito escolar tienen una junta y hablamos de qué es lo que se hizo el año pasado qué es lo que se va a hacer el año que viene así que mi visión es no sólo continuar eso pero tratar de añadir a esos grupos por ejemplo LULAC Hispanic Forum Mesquite y hay un nuevo grupo de la policía de Mesquite que es latina también ¿por qué? Unidos se llaman Unidos y quería poner ese nombre afuera porque porque es que nosotros no estamos unidos podemos tener distintos grupos pero deberíamos estar unidos porque al final del día estamos todos buscando lo mismo que es tratar de darle las oportunidades que nuestros ciudadanos se merecen y hablar con ellos yo lo veo de esta forma yo estoy aquí para servirle yo no le digo a la gente que yo estoy en la junta de directores yo le pregunto que puedo hacer por ti como te puedo ayudar ahora que habló de la relación tan buena que existe entre la ciudad y el distrito es algo que yo como maestro he visto incluso desde el anterior alcalde Mr. Archer que visitaba las escuelas aún antes de ser alcalde y ahora también se da que el alcalde de Mesquite es hispanohablante que visión hablando de la visión que preguntaba Brenda y de ese deseo que usted manifestó de vernos unidos ¿qué podemos hacer los miembros de la comunidad hispanohablante en Mesquite sean de origen puertorriqueño México americano mexicano centroamericano como es mi caso para trabajar unidos en este momento coyuntural tan único que Mesquite tiene quizás en todo el estado ¿qué podemos hacer los adultos? no solo los padres de familia sino que los miembros de la comunidad que quizás no tienen hijos o miembros adultos como yo que trabajamos en el distrito para avanzar en las necesidades de educar a la población hispanohablante a través del distrito escolar muy buena pregunta y te voy a decir sinceramente ya es tiempo de que traten de envolverse envolverse en estos grupos envolverse en las oportunidades que se les brinda como la ciudad el alcalde tiene unos programas de limpiar casas tú no tienes que saber español inglés francés alemán para recoger una pala y hacer un hoyo o una brocha y pintar una vela únanse a estas actividades que la ciudad hace y que las escuelas hacen las escuelas tienen actividades todo el tiempo y usted puede simplemente pararse al lado de un portón y dejar personas entrar o no dejar personas entrar si tú se supone que estés ahí entra si no lo siento así que hay oportunidades de ayudar y mi pedido es mira de la misma forma que yo me levanté un día y yo dije yo voy a hacer PTA ¿por qué tú no lo puedes hacer? para mí esa es la llave tiene tiene que envolverse decidir y yo entiendo que hay hay hogares donde hay un padre nada más o una madre o que hay dos padres y los dos tienen que trabajar y trabajan duro cuando cuando llegan a la casa a mí me pasa hay días que yo llego a la casa y yo no me quiero mover estoy cansado y y lo que quiero es cenar y y descansar un ratito y acostarme porque la el día siguiente me tengo que levantar de nuevo a las cinco y media seis de la mañana y es todo el día de nuevo pero hay veces que no hay veces que te puedes envolver y si no está haciendo algo en los fines de semana estas actividades que nosotros hacemos detrás de la ciudad de Mesquite este en el al lado nuevo que abrimos donde está el 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 food market ahí hacemos unas actividades que son preciosas la la actividad del cinco de mayo yo me la gocé completa y y trabajé con el Hispanic Forum de Mesquite y pasó gente gente que conocía y me hacían preguntas gente que no me conocía yo les hablaba también y de esas actividades me gusta muchísimo que en el trabajo de Brenda ella les pone la luz para divulgarlas porque como bien dice hay padres que trabajan todo el día pero el fin de semana pueden chequear en su teléfono porque nos cuentas un poco de lo que haces en ese rol e invitar de nuevo a los que nos escuchan a que se acerquen a la página en español del distrito de Mesquite así es pueden encontrar la página en Facebook buscando Mesquite ISD en español y de hecho muchas de esas organizaciones que acaba de mencionar el señor Carbó nos mandan mensajes ayúdanos a divulgar este boletín para que la gente se entere de que vamos a tener este evento de que estamos organizando este evento y para que la gente asista invitarlos al público para que también participen que dediquen un poco de tiempo a la comunidad de Mesquite porque es su comunidad ellos viven aquí son más que bienvenidos para también participar y esa es una manera distinta de también alzar su voz de involucrarse no tiene que ser un grupo político no tiene que ir a votar necesariamente si no puede votar ¿verdad? para poder involucrarse en lo que es su comunidad y yo creo que es que es una muy buena oportunidad hay muchísimos grupos como acaba de mencionar para los padres en realidad no hay excusas para que no se involucre y nuevamente les repito pueden buscarnos en Mesquite ISD en español ahí estamos publicando noticias sobre las escuelas sobre el distrito de Mesquite y también estas estas organizaciones que como dice el señor Carbó trabajan en conjunto con el distrito y por esa misma razón es que compartimos también su información pues quiero inyectar una cosa porque una de las actividades más bonitas y ya lo he hecho dos años corrido es la actividad suya el señor Mejía que se reúne con padres en la escuela y hemos tenido un tiempo increíble usted lleva personas que son líderes en la ciudad y hablan y educan a padres les dicen cosas que no saben inclusive el PTA tiene una mesa también y yo he encontrado esa actividad una de las mejores actividades que yo he tenido la oportunidad de atender eso es directo con padres y he tenido la oportunidad de hablar con ellos y darle idea a donde ir pero también ellos me dan ideas a mi también de cosas que nosotros podemos hablar al nivel de junta escolar la junta de distrito así que quería poner eso ahí porque ese programa suyo es bien importante gracias aprovecho entonces para darle crédito a todas las personas que me han apoyado en este programa mi director actual o el reciente director del año que terminó Mr. Simmons me apoyó tremendamente para sacar ese programa adelante el doctor García desde que yo empecé a trabajar en Mesquite hace ocho años fue el primero que me guió cuando le dije estoy por graduarme de mi maestría y la maestría me exige que haga un programa había muchas áreas administración como usted dice podría ser tecnología finanzas yo dije a mí me gusta comunidad soy centroamericano guatemalteco y tuve la oportunidad de viajar y conocer que a pesar de muchas cosas diferentes en 11 países de Latinoamérica que he conocido hay muchas cosas similares la pasión por los valores familiares es una de ellas y eso quisiera también compararlo a lo que usted ha dicho que ha viajado por todo el país representando la school board ha viajado por todo el estado teniendo tantas posibilidades a su alcance que le hizo quedarse en Mesquite que sus hijos se graduaran en Mesquite y usted continuar sirviendo en Mesquite porque hubiera podido llegar a cualquier ciudad que quisiera y me han ofrecido oportunidades pero esta es mi casa porque que es lo bonito que nuestros padres que nos escuchan español deben de saber que alguien como usted que lo ha visto todo le ha hecho elegir Mesquite a mí me gusta la humildad de este pueblo si es una ciudad que para mí también significa mucho mis cuatro hijos nacieron dentro de la ciudad de Mesquite no nacieron en Dallas en el hospital y me los traje a casa nacieron en Mesquite y es una ciudad que significa muchísimo para mí y con eso quisiera preguntarle una última pregunta señor Carbo ¿qué es su sueño para los que hemos trabajado en el distrito para el staff que habla español que podamos seguir haciendo para contribuir ahora que tenemos un alcalde que habla español un superintendente que habla español que tenemos este programa un podcast en español a través de un nuevo departamento bilingüe dentro del distrito para comunicar ¿qué es lo que usted como miembro de la junta directiva del School Board desearía que los que trabajamos en el distrito y hablamos español podamos hacer para servir a nuestra comunidad tanto alumnos como sus padres que bien a mí me da mucho sentimiento es la pasión esto es una oportunidad para ellos para comunicarse con los padres nosotros y esto esto es una realidad hay a veces que que las escuelas los maestros los líderes se sienten tímidos de hablar con padres y eso se tiene que acabar el problema grande que tú tienes como una persona cuando tú hablas con alguien es cuando ellos te confrontan si tú coges lo que te están diciendo personal ah como tú me lo estás diciendo a mí espérate un momento ¿qué es lo que pasa? tus defensas suben hay veces que padres vienen y y no están contentos tan serios y es porque esto es serio para ellos esto es su hijo su hija y tú tienes que remediar la situación los líderes los educadores un educador sabe que eso es una condición normal de un padre y lo primero que tienes que hacer es controlar la situación calmar al padre y yo sé que están brincando para arriba y para abajo y ah que calma la situación sácalos de ese de ese momento llévalos a tu oficina siéntalos habla tranquilamente tú sabes llama a tu asistente principal y los dos se sientan a hablar con la persona y dime explícame cuál es el problema vamos a hablar de esto yo quiero encontrar una solución al problema tanto como tú y una vez que tú empiezas a crear esa relación las cosas se calman porque lo importante es y claro como adultos sabemos eso hasta que tú no encuentras el problema la raíz del problema tú no puedes solucionar nada todo lo que estás poniendo es vendaje y así pero no estás solucionando nada no estás arreglando nada así que tú tienes que llegar a esa posición donde tú encuentras donde está el problema donde emana el problema si 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 las escuelas pueden hacer eso si los los latinos al igual que hablan los que hablan inglés si ellos pueden hacer eso ellos ayudan a todo el mundo y ahora tú tienes un padre que cree en ti y que se va a unir a la escuela y que va a tratar de ayudar a hacer lo mejor que pueda por esa escuela ahora creaste una persona en tu equipo another advocate otro un aliado ajá exacto eso es importante si nosotros empezamos a pensar que no es dirigido a mí it's not about me que lo que queremos hacer es ayudar a este estudiante eso ese es el fin eso es lo que quiere el padre ayudar a este estudiante más que porque simplemente porque es un niño y dice algo no puedes decir oh esas son cosas de niños no señor acuérdate nosotros estamos en unas situaciones donde todavía existe el suicidio y existe los niños que se escapan de la casa o se se desaparecen tú tienes que escuchar lo que está diciendo ese niño y cogerlo en serio hasta que tú sepas lo que está pasando en realidad entonces sabes cuán serio tomarlo pero todavía lo tomas en serio y eso es lo que para mí contestando tu pregunta eso es donde yo creo que nosotros tenemos que estar gracias señor Carbo por acompañarnos en este episodio del podcast Let's Talk Conversemos muchas gracias gracias a ustedes y gracias por lo que están haciendo fue un placer y bueno recuerde suscribirse al podcast darnos darnos manita arriba o dejarnos una calificación del podcast si tienen un amigo interesado en estos temas también enseñale cómo escucharnos a través de su plataforma favorita también lo invitamos a que se una nuestra página de Facebook Mesquí ISD en Español para mantenerse actualizado sobre lo que ocurre en el distrito en su idioma conversemos nuevamente el próximo mes me despido a nombre de Wilma Mejía yo soy Brenda González gracias y hasta pronto